Los arándanos y las manzanas podrían reducir el riesgo de diabetes. Los arándanos contienen un poderoso antioxidante que puede evitar a prevenir el cáncer, infecciones de tracto urinario, enfermedades del corazón y los daños causados por enfermedades del corazón. Las manzanas han demostrado reducir el riesgo del cáncer de colon, del hígado, de la próstata, del pulmón y de otros síntomas respiratorios como el asma y las enfermedades del corazón. Los resultados de una investigación se añaden a la creciente evidencia de que comprueba que comer mucha fruta fresca entera es una excelente práctica para cuidar tu salud. Una nueva investigación de la Escuela de Harvard de Salud Pública muestra que el consumo de gran cantidad de arándanos y manzanas parece reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Los investigadores examinaron la dieta cerca de 200.000 hombres y mujeres que se inscribieron en tres estudios profesionales de salud y encontraron que aquellos que dijeron que comían la mayor cantidad de arándanos y manzanas tendrían que tener un bajo riesgo de diabetes tipo 2. De hecho, los participantes del estudio que consumían dos o más porciones de arándanos a la semana tenían 23% menos riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellos que no lo comían. Lo mismo sucedió con las personas que comían cinco o más manzanas por semana en comparación con aquellos que informaron que no las consumieron. Los investigadores sugieren que los flavonoides de las frutas podrían haber hecho la diferencia. Debido a que el examen de la información proporcionada por los participantes solo es una interpretación de datos y no un estudio real de una intervención, los resultados sugieren, pero no demuestran, que el consumo de arándanos y manzanas puede ayudar a prevenir la diabetes. El informe fue publicado el 22 de febrero del 2012 en el America Journal de Clinica Nutrition. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.